Lo más probable es que no haya nada por allá Ouch, me pegué Lo que recuperé, lo perdí Martillo venenoso El martillo venenoso Y ahora me pregunto ¿Qué había por abajo? ¿Qué había por abajo, compañeritos? Díganmelo ustedes No pueden porque están congelados Y aparte si me ven me van a agredir Porque soy forastero Y los forasteros, pinches racistas No pueden hacerlo porque soy negra Una negra fuerte independiente A ver No te caigas en el ácido Gracias ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Una piedrota! ¡Vámonos en chingataranana! ¡Vámonos a madre! Esta sustancia es orgánica El análisis es cuestionable Pero sería necesario Una ciertamente enorme criatura Para poder producir toda esta materia ¿Me estás queriendo decir que esa es telaraña o es baba? Parece baba Miren Miren La hueona ya llegó aquí ¡Ey! ¡Por aquí! No puedo creer que hayas llegado tan lejos ¡Buen trabajo! Yo no puedo creer que no haya alcanzado lo que necesito alcanzar ¡Ah! Casi me das, pinche putito ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Arañas? Arañas feas No sé que son esos No son arañas Son como escarabajos ¡Pum! Exactamente hacia dónde tengo que ir, coño ¡Coño de la madre! ¿A dónde tengo que ir? ¡Estoy perdido! ¡Perdidirijillo! 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 ¡Pillo! ¡Perdidirijillo! Ok, pues Creo que tendría que ir con la Floran Porque la Floran es la que Sabe dónde tiene que ir Ella es la que ha pasado la prueba Un chilión de veces Y yo estoy encontrando cochinadas Dime ¿Cuál es tu secreto? Dime el secreto que tienes tú Dime el misterio que sabes tú Yo tus secretos compartiré Las reglas de casa son Luchar a otros Floran Matar gran presa Ganar trofeo brillante No, pues No me digas ¿Y qué monstruo gigante me quieres decir? ¿Qué hay? A ver, chica Floran Háblame Háblame Pero ahora está en Pero ahora estás Estás encerrado Las... Oh, gracias La frase Aplauso lento Me vine a la mente Mira Yo puedo abrirlo Creo que estamos cerca Espero que tengas Apetito Espero que tengas apetito Hola Adiós Oh, espera Ábrete Pinto Pinto Oh Iba Iba a una muerte segura Pero me salvé Gracias a mi armadura ¡Rocas! ¡Ah! A ver Roca Ven a mí Ven a mí Bien hecho Roca ¡Ah! La roca Me va a matar Y me va a reventar Pero yo tengo Hambrita Así que me pongo A tragar Y lloro Solo como Una vez Al día A veces Ni como Pero Esa es la teoría Porque Literalmente es verdad Es verdad Randalos No come Más que una vez Al día Abro la puerta Abro la puerta Hola Esto parece que se puede abrir Pero no sé cómo Ah, en serio Me estás retando Pues ya que Me estás retando Para que pase por ahí Se abre otra vez No Me quedé encerrado Coño ¡Ah! No, me quedé encerrado ¡Fuck! 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 Tal vez es como en Legend of Zelda Si matas a todos los enemigos Se abre la puerta ¡Fuck! 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 Vamos de nuez Puta madre What am I supposed to do now Esto ya duró mucho Wow Bueno ya volvimos Resulta que si matándolos se podía pasar Pero yo me salí Porque soy subnormal Ya cuando me salí de la misión Pues ya estaba abierta la puerta Nada más que se había lagueado Un poquito Es que el poder de la fruta del diablo Es tan poderoso Que trasciende Hacia los límites de la conciencia Humana y de los videojuegos Y M aquí Otra vez Pasando todo De nuevo Por subnormal De hecho yo estoy rompiendo todo lo que encuentren Necesito dinero Necesito barito rico Barito rico Vamos a ver Vamos para allá Vamos para acá Busquemos un poco más En tu carita En tu carita Hinchicuaracol Santo cielo No tengo la menor idea Donde ir Santo Batman Tú que estás Ven a traernos tu la paz Pero que sea desde el corazón Ayúdanos Batman Que el amor de tus padres Nos traiga paz Batman Aquí entre los hombres Santo Batman Tú que estás Luchando contra el mal Ahora estoy nadando No sé por qué Porque soy sirena Da Es mi naturaleza Puedo respirar bajo el agua Sí es cierto ¿Para qué arriesgarme? Para pelear contra los enemigos Cuando puedo pasar por aquí Es más fácil Soy sirena Vámonos pues A nadar Lo malo es que no puedo ver Lo bueno es que las flamas Se pueden prender bajo el agua Porque ¿Qué nos ha enseñado Bob Esponja? Que se puede prender fuego Bajo el agua Si alguien te dice lo contrario Dale una patada en el hocico Porque es obvio Que te están tratando de engañar Y quedarse con tu dinero Y tu virginidad anal Así que vamos a seguir Vamos Come on Me cago en la con Ay Cristian Digo Bolívar Mi sobrinito Que está jugando Con el balón Al FIFA Está jugando al FIFA Con su balón de FIFA Y pues está ahí Pateando la pelota Del FIFA Es obviamente Que estoy tratando De decir fútbol Pero es Que no me sale Del Del chumino Para decir Que está jugando Al fútbol Me gusta este dibujo Lobrecrafniano De un espermatozoide Con cuatro tentáculos En fin Vamos a ver Que más encontramos Por acá Oh No Gracias por ver el video.